En Ciudad Nueva, la Policía Nacional capturó a un joven que andaba en su poder seis bolsitas con supuesta marihuana. De esta manera, las autoridades continúan erradicando el microtráfico de drogas. El detenido ahora enfrenta a la justicia por el delito de tráfico ilícito de drogas. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.